12 millones de dólares se pierde el sector productivo en el país por cada hora que no cuenta con energía eléctrica. Hasta 14 horas sin servicio eléctrico pasaron este lunes algunas zonas del país y el sector productivo se queja por las pérdidas millonarias. Según las estimaciones que hemos hecho en la Cámara de Comercio de Aquil, por cada hora de apagón se pierden 12 millones de dólares. Y esto calculando la pérdida en ventas, sin calcular las pérdidas que se pueden generar en mercadería perecedera. Si los cortes van a ser 8 horas, estamos hablando de cerca de 96 millones de dólares de impacto que vamos a sufrir como sectores empresariales. Piden que al menos se respeten los horarios de los apagones y que los cortes no los tome por sorpresa. Nosotros hemos solicitado a las autoridades que haya total transparencia para decirnos qué es lo que está sucediendo y cómo van a ser los cortes. Ya sabemos que van a haber cortes en algún tiempo, no sabemos hasta cuándo, no tenemos esa información. Pero lo que sí necesitamos saber para mitigar el impacto de los apagones es cuándo se van a dar. González, quien hasta abril fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, habla también del perjuicio económico que dejaron los apagones establecidos hace cinco meses. La última tanda de apagones que fue en el mes de abril generaron una pérdida de 1.440 millones de dólares. Uno de los gremios más afectados es el de los centros nocturnos. Nos dejen viernes y sábado trabajar, jueves, viernes y sábado. Y que nos pueden quitar de lunes, martes o miércoles, nos puede quitar la energía. Sostienen que en los últimos años han cerrado al menos el 50% de los bares y discotecas de la provincia del Guayas. Nosotros éramos como 600, pero con todo lo que ha ido pasando año a año, ahorita yo creo que puede haber unos 300 de los 600, el 50%. Informó Carolina Pimentel.